Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Todita la noche anduve rodeando tu jacalito A ver si te puede haber por algún amanecer Todita la noche anduve rodeando tu jacalito A ver si te puede haber por algún amanecer Un beso a la medianoche, el otro al amanecer Gracias.